Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Reino Unido se prepara para entregar mil proyectiles a Ucrania. Londres también anunció que entregará 25 mil equipos para el invierno en Ucrania, 20 mil sacos de dormir y 150 tiendas de campaña con aislamiento térmico. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Reino Unido está cerca de completar la entrega de unos mil proyectiles tierra-aire al ejército de Ucrania, los cuales pueden interceptar drones y proyectiles de crucero, indicó el Ministerio Británico de Defensa este miércoles. El nuevo material, cuyo envío anunció Londres en octubre, responde a las peticiones por parte de Ucrania para mejorar sus capacidades de defensa aérea, detalló el ente en un comunicado. El ministro británico de Defensa, que este miércoles se reunió con el secretario general de la OTAN, recalcó que este material ayudará a que Ucrania contrarreste la advertencia ilegal contra sus infraestructuras nacionales críticas. Asimismo, Londres señaló que planea entregar 25 mil equipos contra el frío extremo. De este invierno en Ucrania, 20 mil sacos de dormir y 150 tiendas de campaña con aislamiento térmico. Welles y Stoltenberg visitaron la base de entrenamiento en el sureste de Inglaterra, donde el Reino Unido ha adiestrado hasta ahora a más de 7.400 soldados ucranianos. Actualmente 1.900 efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan formándose en la base británica antes de sumarse al frente de batalla en su país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Una decisión realmente sorprendente la anunciada por el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu, quien anunció que han decidido el retirar sin batalla, sin combate a sus tropas de la zona occidental del río Dnipro y de esta forma también de la ciudad de Gersón, de la gran mayoría de esta ciudad que está a orillas del Dnipro. Entonces esto está llevando a un enorme escepticismo en el lado ucraniano, que dicen que lo que quieren ver son acciones y no palabras temen que se puedan estar preparando emboscadas, que sean las que esperen al ejército ucraniano. También aún más cuando vemos que Ramzan Kadyrov, el líder checheno de línea especialmente dura, alabó esta decisión del ejército ruso. Esto aumenta aún más el escepticismo ucraniano. Lo que dice Kadyrov es que de esta forma se ha impedido que puedan morir mil soldados rusos en la OTAN. Lo que ha dicho Jens Stoltenberg a CNN es que se ve de manera positiva esta decisión que afirma Stoltenberg ha sido consecuencia de la actitud, del heroísmo del ejército ucraniano y también de la ayuda que recibe Ucrania militar de la alianza atlántica. Los avances, las victorias que los ucranianos están logrando en el campo de batalla muestran que nuestro apoyo está marcando la diferencia y creo que en realidad los ayuda a motivarse el respaldo continuo que reciben de los aliados de la OTAN y los socios en todo el mundo. Entonces surge la pregunta de si Rusia está perdiendo o no la guerra en el Pentágono se asegura que este país habría perdido ya la mayoría de sus armas más sofisticadas, más precisas. También se asegura que sería esta guerra hasta ahora catastrófica para Vladimir Putin. Entonces muchos temen de esa frase que dijo Vladimir Putin hace unas semanas de que su país si se viera amenazado podría utilizar todas las armas a su alcance y se sabe que Rusia tiene un importante arsenal nuclear. Lo que sí es que ahora en Washington dicen que existe la disposición rusa a reanudar el diálogo sobre el tema nuclear con Estados Unidos y esto podría incluir también la reanudación de las visitas a los lugares nucleares nucleares del otro país. Algo que podría disminuir la posibilidad de que en Moscú se pudiera decidir la opción nuclear. José Levi CNN en Jerusalén. La presentadora de CNN, Cristiana Manpur, entrevistó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien se refirió a los enfrentamientos en la ciudad clave de Gerson y esto fue lo que dijo. Así que ellos están listos para defender esta región y no están listos para dejar la ciudad. Y el hecho de que estén en estas casas significa que se están preparando seriamente. Pero nosotros también nos estamos preparando seriamente para estos desarrollos. Pero no estamos considerando esto como una sola operación. Tenemos una estrategia y diferentes direcciones. Y en medio de esta guerra que Rusia libra en Ucrania, el actor Sean Penn hizo un gesto simbólico de fe en la causa ucraniana. Le entregó uno de sus premios Oscar al presidente Volodymyr Zelensky. Lo hizo durante su reciente visita a Kiev, como se muestra en un video publicado en la cuenta de Telegram del presidente ucraniano. El actor de Hollywood dijo que en manos de Zelensky la estatuilla estará mejor para la pelea. Y agregó, cuando ganes, traela de vuelta a Malibú. Esta sería la tercera visita de Penn a Ucrania durante la guerra. La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de apoyo financiero para Ucrania, equivalente a cerca de 18 mil millones de dólares para el año 2023. De aprobarse, este respaldo se otorgaría en forma de préstamos en condiciones muy favorables. Cuotas periódicas de promedio de 1.500 millones de dólares al mes, según dijo la Comisión en un comunicado. La Comisión Europea espera que ayude a cubrir una parte significativa de las necesidades de financiación a corto plazo de Ucrania para el 2023, incluyendo la contribución al mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la restauración de la infraestructura crítica que, recordemos, ha sufrido fuertemente y ha sido fuertemente golpeada por las fuerzas rusias. Y una de las regiones de Ucrania afectadas por estos ataques rusos a la infraestructura crítica se prepara para el invierno. Nick Robertson visitó un pueblo donde sus residentes se alistan para las bajas temperaturas en medio de la incertidumbre por los servicios básicos como el acceso a los alimentos y el temor constante de los continuos ataques rusos. El gas acaba de regresar a Kramatorsk, una bendición de las conquistas del campo de batalla. María, una jubilada de 70 años, no lo esperaba. Había comprado una estufa de leña. Fue duro no tener gas, nos dice ella, y ahora, gracias a Dios, estamos bien. Pero, ¿por cuánto tiempo? Cuando el gobierno volvió a suministrar gas aquí a principios de noviembre, lo hizo sin ningún gran anuncio, porque, como todo otro servicio crítico aquí, el gas depende de la electricidad, y ese ha sido el enfoque de Rusia. Cuando me reuní con el alcalde aquí hace tres meses, él instaba a los residentes a irse antes del invierno. No tenemos nada de gas, y no es posible reparar las líneas de gas. Cuando nos vimos ahora, él me dijo que la población ha aumentado de unas 30 a 35 mil personas, más de 80 mil en total. Los residentes regresan a sus casas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.